Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Y bueno, en primer lugar lo que estáis viendo de fondo es Modern Warfare 2, me he puesto hoy, me apetecía jugar a este Call of Duty que nunca dejará de ser, bueno si no es mi Call of Duty preferido, bueno si, si que lo es, claro que si, Modern Warfare 2, es mítico y ahí me encanta. Estáis viendo una partida de duelo a muerte contra todos, he estado jugando con la Tar 21 y es una partida que me encantó por lo que me dice, me cogí posteriormente el bar del suelo, la lié partísima, luego bueno, me saqué un homicidio, matarle a todo el equipo en 10 segundos, es un 33 ¿vale? y me gustó muchísimo, pero hoy sin duda no vengo a hablar del gameplay ni nada de eso, raras veces me concentro solo en hablar del gameplay, hoy vengo a hablar de lo que pasó ayer en el canal porque sinceramente estoy hasta la polla, me quemó mucho por dentro lo que pasó ayer y hoy vais a ver al Grefg cabreado ¿vale? Hoy no estoy para nada de buen humor y os quiero transmitir lo, bueno, como me sentí yo ayer y las cosas injustas que pasaron y todo lo que pasó. Realmente no sé por dónde empezar, bueno empecemos porque ayer subí un episodio de Kuff, de Kuff World ¿vale? El juego este que se está poniendo tanto de moda, lo subió el Rubius, lo subió Willy, lo subió Vegeta, lo ha subido un montón de gente y realmente yo para nada me fijé de ellos, yo un amigo que estoy hablando muchísimo, bueno siempre hablo con él mucho por Skype y tal y me vi, estaban jugando y me dijo hostia Grefg, ven te va al juego este a ver si te gusta. Total que probé el juego, me gustó, me vi unas guías por ahí y simplemente lo que os quería traer a vosotros era una especie de guía introductora no, perdón, una especie de guía introductora para principiantes digamos, para iniciaros un poquito en el juego. Entonces, ¿con qué me encontré? Bueno pues, nada más subí el vídeo vi que la gente me estaba dando un montón de dislikes y me extrañó muchísimo, digo hostia, ¿qué cojones estará pasando? Empecemos porque hubo un niño ¿vale? Hubo un niño que, bueno, me acuerdo de su nombre, Baijuang Jo Esp se llamaba y el chaval se dedicaba a todo el rato a insultar en los comentarios, decía Grefg, déjate de YouTube, no sé qué, tus fanboys niños ratas, no sé qué, cierra sus oportunidades, por favor deja YouTube. Yo creo que, es que no lo sé, pero es que fue rarísimo, es que nunca había tenido esos haters de esa manera y ayer es que me quedé muy impresionado porque no solo él, si varía gente, yo no sé si eran cuentas, si ese chaval tenía multicuentas pero es que se dedicaban a decirme, gilipollas, deja YouTube, dislike por retrasado, cosas así sin, no sé, sin argumento ninguno, sin lógica ninguna así de repente te lo soltaban, gilipollas, no sé qué. Yo realmente no entendí para nada esos comentarios, es que me quedé anotadado, en serio. Pensé si había hecho algo mal en el vídeo, si había, no sé, si alguna de mis acciones podía haberle ofendido al chaval o algo y es que no lo entendí, al final llegué a la conclusión de que era un, bueno, es un típico hater, ¿vale? Un chaval de estos que va por ahí insultando en los canales, dando dislike, sin motivo alguno aparente y bueno, pues se dedica a eso. Realmente no lo entendí para nada, pero es que eso no fue lo que más me quemó, ¿vale? Es que realmente no tenía que haberle dedicado para nada tiempo del vídeo a este chaval, se dedica a insultar, pues bueno, bien, ¿qué haces, tío? Lo que realmente me quemó es que yo quería subir un juego nuevo a mi canal para mis suscriptores y puse un comentario cuando me estabais dando muchos dislikes, que puse no sé qué, por qué explicarme la razón por la que me estáis dando los dislikes. Antes de empezar me gustaría deciros que siempre que hagáis algo, tenéis que decir por qué lo hacéis. Es decir, si vosotros dais dislike o ponéis un comentario insultando, pues argumentarlo. Es decir, pues yo qué sé, te doy dislike porque yo prefiero Call of Duty, sinceramente este juego no me gusta y simplemente ese es el hecho por el que te doy dislike, ¿vale? Siempre, por favor, argumentar vuestras acciones, que eso me ayuda mucho a mí a mejorar y a saber en lo que me estoy equivocando. Pero es que cuando puse el comentario de, por favor chavales, decidme en qué me estoy equivocando, no sé qué, qué es lo que no os ha gustado del vídeo, no me he explicado lo suficientemente bien, no os gusta el juego. Y es que el 90% de los comentarios que me contestasteis a ese era porque te has copiado del Rubius, porque te has copiado de Wullyrex. Estoy hasta los cojones de que en esta mierda de comunidad española, sobre todo en el apartado gamer, la gente se dedique a, en vez de disfrutar del vídeo o yo qué sé, de hacer una puta crítica constructiva, se dedica a decir, te has copiado de este, esto lo has sacado de no sé dónde, te has copiado del otro. Yo simplemente, mi amigo me ha enseñado un juego que me ha llamado la atención, me ha parecido buen juego, he querido hacer una guía y por eso os lo traigo, porque quiero compartirlo con vosotros. ¿Qué más da que me lo haya dicho mi amigo, que me haya fijado del Rubius o que me haya fijado de quien me salga de la polla? Es un puto juego que me gusta y quiero compartirlo con vosotros. Es que vaya puta mierda de comunidad española. Y es que desde aquí le mando un saludo a los amigos latinoamericanos, porque ellos son los que aportaron comentarios más positivos. Me dijeron, hostia Grefford, la verdad es que yo no entiendo por qué te dan dislike, la verdad que has hecho una buena guía. O, bueno, también hubo gente que me dijo, prefiero Call of Duty. Vale, lo entiendo, pero es que que me deis dislike, porque me estás diciendo que me copié del Rubius, eso ya me toca la polla, me la toca pero mucho. Y es que chavales, algunas veces vuestra aptitud, sinceramente me parece un poco retrasada mental. Así que, bueno, la partida se ha acabado, eso es lo que os tenía que decir, ¿vale? Estoy bastante quemado por lo que pasó ayer. Y, bueno, yo no tengo nada más que decir, espero que os haya gustado la partida. En el comentario que reflexionéis un poco, yo por más que lo reflexiono lo veo de esa manera. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.